A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere A veces muere por un amor que no me confiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí, José! ¡Ingrid, Ingrid! ¡Vázquez! ¡Ingrid! ¡Bien, güey! ¡Buen provecho! ¡Que vamos a bailar! ¡Ok! ¡Oye! ¡Para Joseph! ¡Que está por allá! ¡La Máquina! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Si quisieras aceptar! ¡Si no te ve! ¡Que ha pasado! ¡A por favor! ¡No estaba feliz! ¡Cómo te comentas! ¡Segurí, a mí! ¡A mi la historia! ¡H 너무ortuna! ¡Segurí! ¡Segurí, al sea siempre! ¡Dormí a tu vacío! ¡Dormí a tu corazón! ¡Sañurí, a ti! Sabes, que no te tuve, y te perdí Oh, 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 oh Y de ti se cree, que no te agradece Ay, me quiere, no me quiere Ay, si no te sueco, un poco contigo Enseñe a mi serán, y hoy me olvido Que te amo, me dice Perdóname, perdóname Yo me quiero, mi amor Yo es mi corazón, es de oro Perdóname, perdóname Yo me quiero, mi amor Yo es mi corazón, es de oro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y el amor te dice, aunque quieres, aunque quieres Hay ese camino, sueño, tu amor, tu amigo Y si te hice, y hoy te digo, que te amo, me dices Perdóname, perdóname, yo te quiero Ay, yo te quiero amor, eres mi corazón, eres el oro Perdóname, perdóname, yo te quiero Ay, yo te quiero amor, eres mi corazón, eres el oro Y te sigo preguntando, que te quiero amor, súbale Perdóname, 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 perdóname ¿Qué más te quieres de enamorarse? ¿Hay de quién no te crees? Hay este mucho sueño, un poco conmigo, pensé realizar, y hoy te digo, que te amo, de mi ser. ¿Qué me dices? Cántalo contigo, dice, cántalo, perdóname, 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 perdóname. ¿Qué me dices? Cántalo contigo, perdóname, 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 perdóname. ¿Qué más te quieres de enamorarse? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La máquina! ¿Qué más te ves de enamorarse? ¿Hay de quién no te quieres? ¿Hay este mucho sueño? ¿Qué hay de amor? Juntos contigo, pensé realizar, y hoy te digo, que te amo, me dices... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Perdóname, no te oigo, no te oigo. Perdóname, no te oigo. Perdóname, no te oigo. No hay no que quiera, no te oigo. No te oigo. No te oigo. Otra vez, otra vez, más fuerte. Dice. Que te perdone. Yo te perdono. Ay, no te quiero amor. Pues mi corazón es de otro. ¿Qué me dices? No te oigo. No te oigo. No te oigo. ¡Vamos!